Si usted se operó de una cirugía de nariz con su servidor, el Dr. Rodolfo Uribe Valle, las siguientes indicaciones son para usted. Una vez que se ha operado usted de una cirugía de nariz, la dieta que le voy a recomendar es evitar los alimentos irritantes, como es el chile, los refrescos, los condimentos como el ajo, pimienta y hierbas de olor. Realmente los alimentos no afectarán a la evolución de su cirugía de nariz, sin embargo es común que por los medicamentos que le dimos, además del evento mismo de la cirugía, tanto su estómago como su colon pueda estar inflamado. Entonces para evitar más gastritis o colitis, evita alimentos irritantes dos semanas después de su cirugía. Su curación. Básicamente no existe curación en una cirugía de nariz. Mis recomendaciones son, tome su baño diario de hombros para abajo, lave su cabello como en las estéticas, lavándolo hacia atrás y finalmente lave su cara con un paño húmedo. Evite sonar su nariz los primeros dos meses después de la cirugía. Si tiene usted un taponamiento nasal después de su cirugía, yo se lo retiraré alrededor de las 24, 48 o máximo 72 horas, de acuerdo como se lo indique cuando lo dé de alta del hospital. Sin embargo, una vez que se haya retirado el taponamiento nasal o si no tiene taponamiento nasal, los dos primeros meses después de su cirugía no puede sonar su nariz. Le sugiero que haga lavados nasales con solución de cloruro de sodio que le anotaré en su receta y lo va a hacer de la siguiente manera. El frasco o el envase de la solución de cloruro de sodio con una jeringa va a picar con la aguja, extrae la solución, le quita la aguja y después perpendicularmente a su cara va a echar un chorrito de solución para lavar su nariz y poder lavar coágulos de sangre o mojo. Y después con una perilla con la que le quitan las flemas a los bebés, que hay unas de adulto, puede oprimir la perilla, meterla dentro de su nariz y soltarla para retirar coágulos o mojo. Dos meses después de su cirugía realizará este procedimiento. Tendrá varias citas después de su cirugía para hacer, en caso necesario, retiro de puntos. Estos retiros de puntos pueden ser entre el cuarto, quinto o sexto día en promedio. Estos puntos normalmente van en la piel, es decir, en el exterior de la nariz. Cuando hagamos puntos internos en su nariz, esos se caerán solos con el paso de las primeras semanas. También es importante la férula que colocamos en su nariz. A veces será una férula con micropor y a veces será una férula de plástico rígido o de yeso, dependiendo el caso. Esta férula, el primer cambio, se puede hacer entre la semana a más tardar a las dos semanas, de acuerdo a lo que yo le indique. Si tiene usted una férula plástica o de yeso y esta llega a caerse antes de que usted vaya a su consulta, puede sujetarla con una tela de micropor y comunicarse con nosotros para saber si le volvemos a colocar otra o ya lo dejaremos sin férula rígida. La férula de micropor, una vez que la retiremos, haremos un segundo cambio o incluso un tercer cambio. Y estos cambios, de acuerdo a sus crucitas, serán cada cinco o siete días. A manera que usted utilizará férula blanda o de puro micropor, probablemente dos o tres semanas máximo, contando a partir del día que fue operado. Los medicamentos se los dará en una receta que normalmente incluirán un antibiótico y uno o máximo dos medicamentos como analgésicos. Eso de acuerdo a las indicaciones de la receta que le entregue cuando lo dé de alta de hospital. Cualquier duda que usted tenga, por favor no duda en comunicarse directamente conmigo. Gracias.